Saludos alumnas, alumnos, en esta oportunidad les traigo una canción que no debe faltar en el repertorio de todo venezolano como es la canción Caballo Viejo del maestro Simón Díaz. Esta canción fue grabada originalmente en la tonalidad de Re menor. ¡Gracias! 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 Cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta el caruta al reverdece el cuamachito florece y la zoja se revienta Cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta El caruta reverdece, el huamachito florece y las hojas se revientan Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tiene embarbascado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta Y no le obedece a frenos ni lo paran falsas riendas Cuando el amor llega así de esta manera uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurao A verse con su potranca que lo tiene embarbascado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra a la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Caballo viejo